Este segmento de nuestra transmisión especial es presentado por Univista Insurance Doral Nutrisnack Amigas y amigos, continuamos en esta programación especial EBTV Contigo, EBTV te acompaña en tu casa y no podemos dejar de prestar atención a lo que es la población vulnerable a causa de COVID-19 Sabemos muy bien que hay ciudades o alcaldías, municipios específicos en el condado de Miami-Dade que cuentan con una concentración de esta comunidad bastante notable, sobre todo la hispana y queremos prestarle atención precisamente en esta oportunidad a la ciudad de Sweetwater Esto queda muy cerca de la ciudad de Doral, muy cerca de la ciudad de Medley y se caracteriza precisamente por tener a hispanos y sobre todo de edad adulta Ellos le prestan bastante atención y recientemente representantes de esta alcaldía distribuyeron comida y para entender un poco de qué se trata el apoyo que se está prestando a la población nos conectamos de inmediato vía Skype con Daniela Lara Ella es vocera de la ciudad de Sweetwater y precisamente quisiéramos recapitular un poco lo que fue la reciente entrega de comida, cada cuánto tiempo se va a realizar si está previsto nuevamente asistir a la población en esta dura situación que se está atravesando Dani, te escuchamos Bueno, muy buenas tardes José Honestamente esta es una situación que cada día van cambiando los números cada día hay más personas afectadas por el coronavirus Específicamente esta distribución de comida hemos hecho ya dos distribuciones de comidas Nuestra meta es poder hacer este evento lo más frecuente posible para que nuestros residentes que no tienen las posibilidades en estos momentos porque perdieron el trabajo, tienen algún familiar en la casa que ha perdido el empleo por el coronavirus queremos darle la oportunidad a todos esos residentes que puedan tener algo, comida, alimentos para que se puedan sostener No es menos cierto que hay muchas familias que han perdido los empleos y por ende, obviamente, hay pérdida de salario y la comida a veces no es lo más barato especialmente si tienes niños o si tienes una familia grande Así que esta es una manera en la que nosotros estamos ayudando a la comunidad y como les dije, estamos tratando de hacer estos eventos de distribución de comida lo más a menudo posible para poder ayudar a nuestra comunidad ¿Qué les ha manifestado la población al acercarse? Me imagino que, bueno, hemos visto imágenes como tanto el alcalde como otros funcionarios de la ciudad de Southwater se acercaron precisamente a esta distribución ¿Qué les dice la gente? Porque debe estar muy preocupada Como es de esperar, la comunidad está desesperada está angustiada, está asustada pero siempre nosotros recomendamos que tengan mucha paciencia que lean, que se mantengan informados lo más posible para que no entren en pánico Lo que pasa en estos momentos es que muchas personas están entrando en pánico y es verdad, te quedas sin empleo no puedes sostener a tu familia, no puedes sostener la casa y son momentos de mucha incertidumbre y de mucho miedo y lo que nosotros queremos es que ellos sepan que nosotros estamos aquí para ayudarlos en lo que más nosotros podamos como la ciudad de Southwater, el alcalde de Orlando López estamos haciendo una labor para poder ayudar a los residentes lo más posible En las distribuciones de comidas estamos siendo sumamente cuidadosos todos los voluntarios, incluyendo el alcalde y las personas que van a ayudar a estos eventos tienen que usar máscaras, tienen que usar guantes como para ayudar a prevenir la propagación del coronavirus también ningún residente se puede bajar del auto cada persona tiene que abrir el maletero del auto y nosotros entonces le ponemos los alimentos en el maletero y después nosotros mismos se lo cerramos para evitar el contacto con las personas estamos pidiendo que el proceso sea de esta manera para que todo sea organizado y de esta manera también el proceso ha sido mucho más rápido cada vez que hemos hecho estas distribuciones de comida hemos distribuido 600 comidas cada vez que hacemos esta distribución quiere decir que son 600 carros pasando por el método, como le decimos en inglés drive-thru y es mucho más fácil ya que las personas no se bajan siempre tenemos muchos ancianos que quieren saludar al alcalde pero bueno, como medidas de precaución y por el coronavirus para prevenir la propagación precisamente tenemos que tomar este tipo de proceso y este procedimiento para ayudar a no contaminarnos claro, ahora tomando en cuenta también lo que puede ser el miedo de estas personas que muchas de ellas ya están desempleadas Dani hay en estos momentos mucho temor de ser desalojado de sus casas sabemos que en estos momentos no se pueden realizar desalojos pero hay personas quizás inescrupulosas que pueden estar presionando a sus inquilinos ¿hay alguna línea telefónica donde se pueda comunicar si alguna persona algún residente de la ciudad de Sweetwater es objeto de este tipo de situación? bueno, nosotros estamos recomendando como usted mencionó estos tipos de desalojos no se pueden tomar en cuenta en estos momentos ya que todo el mundo está atravesando por una situación difícil y sería 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 una acción de caridad no muy buena una obra de caridad no muy buena ya que muchas personas no tienen y no pueden pagar porque han perdido su empleo pero si ustedes o algún residente tiene alguna pregunta pueden llamar a nuestro ayuntamiento que con mucho gusto lo vamos a ayudar el número es 305 déjeme verificar el número porque no quiero darle un número equivocado pero sí siempre estamos recomendando que todos los residentes tengan mucho cuidado que si en algún momento sienten que hay algún tipo de abuso por parte de su inquilino o por parte de cualquier tipo de persona que trabaje en la ciudad por supuesto porque ya cuando es fuera de la ciudad nosotros no tenemos control sobre eso porque ya es otra jurisdicción pero si si el problema si el problema pertenece a nuestra ciudad siempre inculcamos a nuestros residentes que llamen porque nosotros podemos ayudar y podemos parar básicamente a estas personas que estén tratando de hacer algún tipo de daño a los residentes y mucho más en estos momentos el número antes de despedirnos Dani por favor sí 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 el número el número de la sede cuál es a donde se puede comunicar las personas es al 305 déjeme un segundito buscarlo acá hay que sin duda mantener a las personas con la disposición precisamente porque ya en varias oportunidades me han preguntado a través de las redes sociales a dónde podemos llamar y yo lo que sugiero es que se comunique con la policía de su jurisdicción el número es 305 221 0411 305 221 0411 perfecto Dani muchísimas gracias gracias por el tiempo le pedimos a todos ustedes como a todos nuestros invitados que se mantengan en casa y gracias por lo que hacen por la bella gente de Sweetwater le tengo bastante aprecio a esa jurisdicción muchísimas gracias muchas gracias a ustedes y tengan mucho cuidado salud seguro que sí gracias era Daniela Lara ella es vocera de la ciudad de Sweetwater tenemos que hacer pausa en esta transmisión especial no se aparten ya venimos con más de EBTV contigo